Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, espero que estés súper súper bien y que Dios continúe bendiciéndote Supongamos que tú tienes un amigo a medianoche va y te dice Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle y él que está adentro y el que está adentro le contesta No me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a darte nada Les digo, dijo Jesús, que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llame y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre ¿Qué hermosa reflexión encontramos en Lucas? Como Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que podemos obtener cosas por ser impertinentes por estar tocando las puertas del cielo y por estar orando todo el tiempo y pone de ejemplo un amigo que va en la madrugada a pedir algo imagínate la escena pero tú así sea por pena entonces le das todo lo que te pida tu amigo y de esa misma forma sucede cuando nosotros oramos orar es hablar con Dios y tú estás todo el tiempo orando y pidiendo por algo entonces Dios lo hace yo recuerdo que tenía una situación familiar muy difícil y comencé a orar todos los días por eso era un gigante que teníamos todos como familia y nos parecía tan imposible sobre todo porque dependía de voluntad humana pero esta persona no quería ayudarnos no quería ceder a lo que necesitábamos y recuerdo que durante meses oraba todas las noches o me levantaba en la madrugada a clamar por eso y le pedía todo el tiempo a Dios y le decía Señor por favor tú puedes hacer esto es para mi amigo, es para un familiar necesito que tú me des esos panes porque mi familiar tiene este gigante y necesitamos que tú hagas algo yo siempre oraba con esta parábola o con esta historia que cuenta en la Biblia yo le decía esto al Señor Señor este milagro no es para mí directamente es para un amigo, un familiar pero tú podrías ayudarme y como familia ayunábamos, orábamos, pactábamos nos hacíamos toda clase de cosas y armas espirituales para poder obtener nuestro milagro y estaba todo el tiempo perseverando en mi oración y decía Señor hasta que tú no me cumplas no dejaré de orar yo sabía que por insistir Dios podía hacer algo y recuerdo el día de la respuesta recuerdo como Dios nos trajo esa bendición tan sobrenatural y pudimos celebrar todos como familia y pudimos ver pero Dios comenzó con una palabra que decía en la Biblia recuerda que es un simple mortal eso leí en la Biblia recuerda que es un simple mortal ¿por qué le temes al hombre? es un simple mortal y entonces entendí que por más que alguien tuviera el poder para hacer algo o no era un simple mortal y que solamente Dios con su dedo podía doblegar a cualquier persona y así ocurrió doblegó, quebrantó la voluntad humana y pudimos tener nuestro milagro porque oramos porque ayunamos porque fuimos perseverantes como dice aquí en la Biblia llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre ¿será que te ha faltado tocar la puerta en el cielo? ¿será que te ha faltado buscar? ¿será que te ha faltado clamar? ¿será que te ha faltado orar para que tú puedas ver tu milagro? persevera orando ¿hasta cuándo? hasta que lo obtengas persevera tocando las puertas de los cielos persevera en interceder persevera en acosar espiritualmente a Dios hasta que Dios haga algo familia ora porque sin duda vas a obtener tus bendiciones ora porque Dios dice que si lo hacemos entonces Él va a venir y te va a entregar esos panes que tú necesitas toca la puerta y persevera porque Dios tiene un milagro para ti comparte esta reflexión les bendecimos les amamos y aquí estamos para servirles sobrenatural SOS donde lo sobrenatural es natural síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida SOS SOS SOS